Los últimos ocho años, antes de meterme en esta locura de emprender, yo trabajaba por cuenta ajena para una empresa que se dedicaba a franquiciar en el sector de las agencias de viajes. No solo es distribuir las tarifas de telefonía low cost de estos operadores móviles virtuales, sino también cualquier servicio relacionado con las telecomunicaciones y especialmente con la telefonía. Lo que queríamos era, en un mismo establecimiento, que el cliente pudiera estar asesorado y, sobre todo, con una filosofía de ahorro. Y el modelo de nuestra tienda, que es multioperador y multiservicio, tiene muchas más alternativas, muchas más líneas de negocio y es una solución de autoempleo muy interesante para muchos emprendedores. Es muy apasionante porque es un sector muy dinámico. Es un sector donde hay muchísimos cambios, donde los terminales cada seis meses prácticamente se renuevan, donde hay tecnologías que avanzan rápidamente. Hemos creado un blog específico que se llama En Movimiento, con B, igual que HolaMovic. Haya un uso responsable de las nuevas tecnologías, tanto desde el punto de vista físico y de salud. Cada semana proponemos un ejercicio físico, sobre todo de estiramiento y postural, para que, de alguna manera, puedan mejorar también la salud en este sentido de nuestros clientes. A medio o largo plazo, pues siempre hemos tenido un poco en proyecto la expansión internacional. Pero queremos hacer las cosas despacito y con buena letra. Y primero consolidarnos bien en el mercado nacional y de ahí, pues, un poco lo que podamos y lo que nos dejo.